Buenos días, nada más me da risa porque ya sé lo que voy a decir y me estreso y todo. Entonces, estamos aquí en el podcast de este viernes, que oirán en un ratito más, y traemos muchos temas en mente que están todos conectados, pero lo que más nos llama la atención, y un poco, ya les daremos ejemplos de todo esto que estamos hablando, que es un poco chistoso hoy, nos vamos a reír y así, es como estamos todos erosionados, erosionando, es una cosa muy chistosa, como no hemos podido superar las nimiedades y discutir de pura pinche pendejada, cuando el país se nos está cayendo en la cabeza y todos estamos todavía peleando con el vecino, que la chingada, que decía Max, la rama del árbol, de la privada, yo aquí conté más de un pinche microondas en una bodeguita que no sé qué, o sea, que sentimos que nos roba tiempo porque hay cosas verdaderamente sensibles, profundas y que están pulsando desde hace años por ser resueltas, y nadie las atiende porque estamos todos absortos y distraídos, poniendo nuestra energía en resolver pura chingadera que no necesita ser resuelta, nada más necesita ser enfrentada y quitada del camino. Entonces, estábamos hablando al principio, Max y yo, la caro mi prima, Carolina, te dedico este podcast, te lo voy a mandar con dedicatoria, que hizo un documental que le tomó años, soy testigo de los años que le tomó lograr consolidar esta idea y poderla poner en esta obra maestra que se aventó con Luciana Kaplan, en donde es increíble cómo podemos meternos a ver la vida de gente que forma parte de este país y a la que no conocemos. Entonces, el documental se llama La Vocera, es una chingonería, véanlo, está, si alguien tiene la inquietud, me escribe y con mucho gusto le digo cómo accesar al website donde lo puede ver, que es enambulante, pero ahí empezó esta conversación porque empezamos Max y yo hablando de lo sensible, que se han vuelto cosas que no atendemos, de lo olvidado, que tenemos mucho material, que no queremos revisar porque nos afecta, porque tendríamos que hacer algo y responsabilizarnos de él, porque nos conmovería hasta la médula y después de que te conmueve hasta la médula no te puedes quedar sentado alegando el tema de la pinche rama del árbol de la colonia en donde tú vives, te obligaría a aspirar a un bien común mayor, algo que verdaderamente nos haga sentir conectados a todos, que nos haga sentir responsables del bienestar del otro. Entonces, muchas veces caemos en el error este, que ese es otro tema que estábamos platicando en la mañana, que surgió a la par de mi conversación con Max del tema de La Vocera, que es como vender a ser equipo cuando tú estás amarrando navajas todo el tiempo, es imposible. O sea, no podemos ser tan deshonestos como para no reconocer que la información se hace pública y que cada quien vaya y tome de esa información de lo que le toca hacerse responsable. Pero si yo le hablo a Ale para decirle a Ale que Max la está cagando, oye, no es más fácil hablarle a Max y traer a Ale y sentarnos los tres y decirle, oye, a ver, esto es lo que creo que está pasando, ¿cómo se puede resolver? No, es un me dijo, que le dije, que me dijo, que le dije, que se ven las noticias, que así se ven los periódicos, que así se ven las propuestas periodísticas estas en donde nadie se quiere hacer responsable, todo el mundo aviente la pinche bola a ver a quién le cae. Bueno, yo siempre soy la que la cacha. A mí me gusta cachar la bola de la responsabilidad de lo que me toca. A la primera, resolverlo, eso quiere decir enfrentarlo, y quitarlo del camino, porque es que si no te viene estorbando todo el tiempo. Es como tener la rama de la privada de Max metida por la ventana de tu vida, todo el tiempo estorbándote en medio, ¿no? Entonces, como que lo que estábamos nosotros diciendo antes de empezar este podcast es que tenemos mucho que hacer y tenemos mucho compromiso que asumir, y por alguna razón insistimos en discutir el microondas de la bodeguita, que si está sucio, que no está sucio, que lo usa no sé quién, que no lo usa no sé quién, cuando encima de toda esa temática, por ejemplo, tenemos este tema de las comunidades indígenas olvidadas, que persigue el documental de la CARO, y que documenta cada una de las necesidades exhibidas que no hemos querido ver porque estamos ocupados con el pinche microondas, en lugar de verdaderamente ya nada más hacer eso a un lado, y tomar responsabilidad de ser mexicano, o sea, asumirla. Una de las cosas más interesantes que he estado leyendo en los últimos dos años, me he tratado de borrar todos los libros para entenderme a mí, Vanessa siempre dice que no me iban a servir de nada hasta no tomar el taller, y es cierto, pero una de las cosas que son comunes en estos libros es que el factor más determinante en la felicidad o la infelicidad de la gente no es el dinero, no es la salud, no es la familia, no es la profesión, o sea, todas esas cosas que pensábamos que eran como el determinante más importante de la realidad, no lo son. El que siempre está en todos los estudios más importantes es tener un propósito de vida. Ese sale en todos, en todos. El dinero, hay cierto nivel de dinero que ya no importa. El trabajo, pues depende de las personalidades y depende de las circunstancias. La familia también es súper variante. Entonces, lo más interesante es que todos estos estudios han encontrado que have a purpose, o sea, tener un propósito de vida, es lo que hace que seas feliz. Y ahora lo entiendo de una manera muy importante porque lo que te da el propósito es que no te pierdas en pendejadas. Cuando gente como tu prima tiene un propósito que es visibilizar a la gente olvidada de México, no, o sea, tu prima seguro jamás se metió en un chat de 27 horas para hablar de la rama del vecino que cortó la rama del árbol que no, y entonces 173 pinches mensajes para hablar de si la rama se debía haber cortado o no, y puta, qué irresponsabilidad y qué poca madre que no avisaron, jamás lo haría, porque ella tiene un propósito de vida y el propósito de vida la enfoca y la convierte en alguien disciplinada que no pierde su tiempo en pendejadas. Y eso es lo que me preocupa mucho en México, sobre todo de las clases medias y altas que son las que podrían estar cambiando el país. que como no tienen propósitos grandes de vida, están metidas todo el día en el WhatsApp de la escuela hablando de si el cuaderno debía haber estado forrado o no, si el maestro debió haberle faltado el respeto o no a la niña diciéndole una cosa que... y entonces todo el día completo mandándose mensajitos para una cosa menor cuando el país se esté incendiando por completo en términos de desigualdad, de pobreza, de violencia, la pandemia, etc. Y esa es mi preocupación. O sea, yo no... Yo creo que hay una parte muy importante del país que tiene la responsabilidad de sobrevivir. O sea, tienen tan poco que su responsabilidad y su propósito en la vida es pasar el día. Así es. ¿No? Pero vemos otro grupo muy importante, varias decenas de millones de mexicanos, no sé si somos 10, 20, 30 millones de mexicanos, que podríamos tener un propósito más grande, que podríamos tener una responsabilidad más grande, que podríamos estar haciendo cosas más grandes por el país, y estamos ocupados con el de trondas, la rama, el vecino que le mentó a la madre, el vecino que no cerró la puerta a tiempo, el maestro que no habló. O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, en esta pandemia lo difícil y lo duro que ha sido el tema de la escuela para los hijos. Y en lugar de estar hablando de los grandes temas de la educación, de cómo los papás nos involucramos en revolucionar la educación, estamos hablando de cosas chiquititas en los chats de las escuelas, cosas menores, insignificantes, que tienen más que ver con nuestro ego y con alguien que nos lastimó al ego, etcétera, que está resolviendo los grandes temas. Entonces, es la falta de propósito, lo que me llama. Y si a nuestra parte siendo, yo quedé muy impactado ayer de ver el discurso de Joe Biden, el presidente norteamericano, por el tema de contraste con el presidente anterior. El presidente norteamericano anterior era un narcisista que no podía hablar de otra cosa que de él mismo en cualquier lugar en el que se parara. Entonces, al hablar de la pandemia, hablaba de él y hablaba de cómo lo criticaban a él y hablaba de cómo le rompían la madre a él y entonces lo que generaba era división, división, enojo, frustración, etcétera. El presidente norteamericano nuevo, que hasta hace poco todo el mundo le decía a Vanilla Joe, Joe Biden, que no tenía personalidad, que no prendía a nadie, que no generaba ninguna pasión. Ayer se puso enfrente de los gringos y les dijo, los necesito a ustedes, tenemos que ayudarlos entre todos. ¿Voy a vacunar a 100 millones de personas antes de que acaben 60 días? El primero de mayo todos los adultos norteamericanos son elegibles para la vacuna. Tenemos que salir a la calle a reconstruir el país. Puta, el cambio fue radical. O sea, y lo que platicamos un poquito antes de empezar es, ¿qué falta nos hace de pronto un líder que nos diga, enfócate, cabrón, a lo importante, güey, vamos a lo importante, olvídate de la rama del árbol y del microondas, cabrón. Tenemos que salvar al país, güey, tenemos que reactivar la economía, tenemos que salvar vidas. Olvídate de las pendejadas ahorita. ¿Qué falta nos hace un líder que en lugar de salir a encender las mechas, salga a decirnos foco, cabrón, algo importante, ¿no? Pero aparte, ¿qué falta nos hace tener la disciplina? Porque qué bueno que exista un Biden, qué bueno que esté pasando lo que está pasando. Pero por otro lado, todos vivimos ciegos de ruido. Entonces, generalmente, pues yo cuando tengo tanto ruido en la cabeza, pues escojo el menos pinche, pero sigue siendo ruido. Y me parece que solo con disciplina y con ponerse a hacer cosas, bueno, cosas con propósito, no cosas como el arbolito, vas a empezar a poder encontrar algo de esa quietud en tu cabeza. Porque por más de que tú tengas un líder muy capaz que te vaya, si quieres, poniendo las pautas o iluminando el camino, pues la chamba la tiene que hacer cada individuo. Y entonces, si cada individuo está lleno de ruido en su cabeza, pues ¿cómo chingados vamos a poder operar tú y yo, no? Vamos a acabar con el microondas y entonces que si lo limpie o no lo limpie. Y otra vez, creo que ahí es donde la conversación se empieza a degenerar a la mente reptiloide, reptiliana. Entonces, creo que esa es la pregunta que a mí siempre me surge es cuando yo veo lo que pasa en Estados Unidos y volteo a ver lo que pasa aquí en México, pues seguimos siendo los mismos seres humanos. Entonces, no sé qué cosa mágica pasa cuando en el agua de allá, no sé, pero estoy seguro que esa capacidad aquí la tenemos porque como lo decíamos, cuando han habido problemas problemas así de esos de que no te puedes, que no puedes no atender como un sismo, pues como que el país en general responde de una manera fantástica. Entonces, y como decíamos, ese proceso, si quieres, de cohesión funciona muy bien, pero por periodos muy cortos y de repente se nos va olvidando y cada quien lo empieza a inundar su propio ruido y entonces ya acabamos el pelo microondas otra vez. Pero, ¿cómo podemos como sociedad, como ciudadanos de este país que habitamos, pues mantener el foco por algún periodo un poquito más largo o por lo menos ser compasivos los unos con nosotros con algún propósito superior? Yo creo que lo que pasa es que hay ciertas circunstancias que a veces no permiten que la gente perdure en su actividad con propósito. Entonces, la primera es que, y la Carolina si está oyendo este podcast no me dejará mentir, a la gente que decidimos ponerle una intención a la vida y dedicarnos a ella, nos dicen que somos muy intensos, o sea que no cabemos en ningún lado, que es constante rechazo, creen que siempre estás gritando o que eres muy enardecido en tus temas o que tienes como un discurso muy severo, pero no es eso, es que la pasión se traduce de esa manera al grado de a lo mejor incomodar a quien, en su ruido, pues no quiere atender más que el chat de la rama del árbol o el chat del microondas o el chat del cuaderno o el chat de la Miss o el chat, que digo, bueno, sí, está bien, atiéndelo y luego ya, o sea, resuelve y quítate del camino, enfrenta el chat, ponle un punto final para que esa conversación no siga eternamente y a lo que siguen, ¿por qué? porque no tiene sentido que estemos todo el tiempo aterrados porque no cabemos, bueno, no cabemos, ya nadie, todo mundo está con esta sensación constante desde el día que nace que no cabe, que no pertenece, que es ajeno, que se siente extraño, que en su casa no se identifica, que en los amigos en la escuela, que sí, es normal, entonces, cuando encuentras un propósito en la vida y esto siempre lo, en el taller es como muy recurrente, no es que tú encuentres tu pasión, es que vivas apasionadamente, porque encontrar una pasión me parece una cosa complicadísima de resolver, dificilísima de orientar y luego, pues, bueno, puede ser variable, ¿no? Le pueden apasionar a una gente muchas cosas al mismo tiempo, el punto es que tú vivas con tanta pasión que a lo que te dediques, eso quiere decir a donde te pongas tu energía, hagas la mejor cantidad de actividad propia del bienestar, que puedas dejar lo mejor de cómo lo encontraste o cómo te lo entregaron, pero siento que el temor al rechazo ese, particularmente a ese, qué intenso eres, o ay no, ya cállate, siempre estás hablando de lo mismo, como que es lo que nos hace sentirnos aterrados y replegarnos a un minigrupo de víctimas similares, que traemos un propósito común, pero no nos atrevemos a exhibirlo, porque van a decirnos, está loca, es que está loca, yo siento que la Caro, y a mí siempre la, como que el estigma era, no, pues es que ya sabes, es que la Carolina está loca, o no, es que la Vanessa está loca, no estamos locas, lo que pasa es que nos, a muy corta edad entendimos vivir apasionadamente, y eso nos volvió a lo mejor esta variable de mujer que parece intransigente, o que, o que, o como me decían hoy en la mañana, pues es que tú siempre nada más lo que tú quieres, no es cierto, no es lo que yo quiero, es lo que es mejor para la gente que me rodea cuando yo me arreglo, entonces si yo apasionadamente me dedico a componerme, pues erosiono menos, eso quiere decir, me chingo menos gente, aprisiono menos personas para que se comporten como yo, simplemente es que cada quien haga lo que quiera hacer, pero lo haga de la mejor manera posible, en compañía de una sensación de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, entonces al final me llama mucho la atención, como tener que superar estos obstáculos de intensidad, pues entre comillas, te llevan a vivir periodos en aislamiento al principio, y después en una soledad muy bien acompañada, que es muy grata, entonces cuando el miedo venga a no sentirte parte del común denominador, o sea, eres la persona rara en el chat, eso es a lo que voy, o sea, es la gente atípica ahí, porque pues, o no vas a armar pedo, o vas a decir nada más las cosas como ya están y ya, y lo que sigue, o, es, yo siento que debería ser festejado, o sea, debería ser festejado y públicamente festejado por ti, que puedas haber superado tu propio pánico a comprometerte, o sea, tu propio pánico a responsabilizarte, a tomar las riendas de tu vida, a enfocarte, a lo mejor solo, no importa, pero se siente mucho mejor y más quieto adentro, poder hacer algo por lo que vienes trabajando mucho tiempo y que entiendas y te enteres al final del camino, y ahí está la vocera de la Caro para comprobarlo, todo su andar complicado, o sea, todas las veces que sintió desamparo, aislamiento, o soledad, o vacío, o no comprensión, de repente lo ves puesto y dices, no mames, qué chingón que alguien se atrevió a durar tanto tiempo chingándole a la misma madre, ¿no? Con el único propósito de que hoy Max, Ale y yo, que no podemos tener acceso ni a las comunidades zapatistas, ni a las asambleas del Consejo Indígena, no tenemos acceso a eso, ella nos lo haya podido enseñar y podemos sensibilizarnos con una realidad que sentimos tan lejana que creemos que no conectamos, hombre, un pinche documental y te conectas, un pedacito de información sensible que te diga, güey, abre los ojos, hay más allá de una bodega y un microondas, o sea, hay más allá que una pinche rama en la colonia, hay más allá del guardia de seguridad de tu caseta, o sea, hay más, hay un mundo afuera, decían en el documental, es muy evidente que, y por alguna razón se confirma que se llamen los olvidados, ¿no? Bueno, no porque a nosotros se nos hayan olvidado quiere decir que no existen, eso es la verdad, entonces, la pregunta aquí es de cuántas cosas, personas, circunstancias, temas, nos hemos olvidado y por eso nomás porque yo no me acuerdo de eso, quiere decir que lo borré y entonces no existe, no, que no exista para mí no quiere decir que esa realidad no esté ahí, quiere decir que yo soy muy pendejo y no me quiero dar cuenta. Es muy curioso porque a las mujeres que tienen una pasión y un propósito les dicen intensas, ¿no? Eres una intensa y es un descalificativo, ¿no? Es como decir... Ya bájale. Ya bájale, párale, estamos... En la vida real hay estas cosas y a los hombres que somos, que tenemos un propósito y una pasión, nos dicen soñadores, ilusos, este, idealistas, ¿no? A mí me dicen acá al rato idealistas, soñadores, que también es una descalificación, ¿no? Es como decir, cabrón, dedícate a lo cotidiano, güey, a lo... o sea... Trabaja, gato. Trabaja, ten un empleo, deja de mamar, deja de hacerle a la mamada, haz lo que tienes que hacer lo que te corresponde, ¿no? Y son dos formas de descalificar, pero justo en este último libro que leí, que habla de qué es tener un propósito, el que te platiqué, que se llama The Art of the Impossible de Stephen Cutler, lo que dice este güey, güey, es... un propósito tiene que ser, y ahorita lo decías, algo que va más allá de ti. Si no, no es un propósito, es una... es una... es una tarea... No, a corto plazo. Es una tarea de tu agenda. O sea, si no es algo que va más allá de ti, es un pendiente, es algo que tienes que hacer en el día, güey. Es algo que tienes en el día, güey. Es un pendiente. Es un pendiente. En coro. Es lo que tienes en tu agenda, punto, güey. Es lo que tienes que hacer en el día y ya, güey. Sí, palomita. Lo que dice este güey, y me pareció súper interesante porque creo que también hay que explicarle a la gente qué es tener un propósito. Lo que dice este güey es, es el lugar donde se cruzan las cosas que te apasionan con algo que le sirve a la sociedad. Ahí es. O sea, cuando hay algo que te mueve y te mueve y todo el tiempo te lleva a leer más y a hacer más... a entender mejor, a entender mejor, a buscar gente, etcétera, que además le puede servir a la sociedad. Ahí, en esa bifurcación, ahí es. Ahí es tu propósito. Ahí está. Ahora, el chiste es tener los huevos de decir, órale, me voy a dedicar a esto. Porque suele ser algo que no es rentable. Si eres mujer, te van a decir que eres una histérica intensa. Si eres hombre, te van a decir que eres un idealista, ¿no? De manera descalificada. De descalificar. De descalificar. Pero, pues hay que tener los huevos de decir, pues sí, pero eso es lo que creo que hace falta, ¿no? Y quiero insistir en una cosa que a mí me tiene en este momento como muy desesperado, que es, hay 60, 70 millones de mexicanos que no tienen los medios para tener un propósito. Así es. No tienen ni la educación ni la capacidad para encontrarlo. Ni la tecnología. Ni la tecnología. Ni la tecnología. Ni señal, no. Pero además tienen que sobrevivir día a día. Entonces esa gente no le puedes pedir que tenga un propósito. Esa gente no le puedes pedir que esté fuera del narcotráfico porque a veces los mete. No les puedes pedir que estén en los esquemas de corrupción porque para comer a veces necesitan estar en esquemas de corrupción. Para tener una casa necesitan dar dinero para obtener el terreno de manera ilegal. O sea, a esa gente no le puedes pedir que esté ayudándonos a arreglar los pedos del país. Pero ustedes que nos están escuchando, sí. No se hagan. Ustedes sí pueden tener un propósito. Ustedes sí podrían estar dedicando mucho menos tiempo de su día al chat. A chingadera, pues. A pendejadas, ¿no? Sí. Y encontrar uno. Encontrar un propósito. Ahí está. Está a la mano, ¿eh? Es decir, no está tan difícil lo que les estoy diciendo. Ahí donde se cruza ese interés permanente que tienen con algo que le puede servir a la sociedad, ahí es. Nada más hay que dedicarse a eso. Nada más hay que buscarlo. Voy a hacer una aclaración antes de que le toque algo. La palabra privilegio no viene acompañada de dinero. Viene acompañada de la definición de tiempo. Eso quiere decir que tú eres una persona privilegiada cuando tienes libre una hora para estar oyendo este pinche podcast. Eso te hace a ti un ser humano privilegiado. La mayoría de la gente que no tiene este privilegio, lo que no tiene es tiempo para dedicarle a la tecnología que está conectada a una renta constante de un teléfono, que sí tiene posibilidades de comprar, por ejemplo. Y tienen que entender que si tú eres uno de los privilegiados como nosotros que estamos aquí grabando el pinche podcast a dos nalgas, pues entonces nosotros tenemos el compromiso de pasar, migrar, de ser servido a servir. Entonces, cuando ustedes exijan ser servidos, primero piensen, oye, si yo tengo el privilegio de tener tiempo, entonces a mí me toca servir. A mí no me toca que me sirvan. Cuando nos caiga ese pinche y veinte y nos despierte a la realidad, entonces México será otro. Sí, yo me acuerdo de, y esta conversación creo que la hemos tenido muchas veces tú y yo, pero es, todos los grandes pensadores o los fundadores de religiones inclusive, son gente que venían de un lugar privilegiado en el sentido de que tenían tiempo para poder hacer estos pensamientos que movieron sociedades, ¿no? Y como dices, eso lo que te da es esa reflexión, es el acceso a gente que te escuche, porque pues nunca has oído que Siddhartha era un príncipe, pero no era el güey que andaba cosechando arroz, pues no creo que hubiera podido hacerlo, pues por el simple hecho de que estaba chameando. Entonces, si bien ya tienes tus temas básicos más o menos resueltos, creo que sí tienes una obligación. Y ahí es donde no te pones a chatear del árbol en la colonia y te pones a ayudar. Pero fíjate, me estoy acordando de otra cosa que sí pasó en el taller, que era cuando empezaste a pedirle a la gente que hiciera sus proyectos. Y muchos de esos proyectos como que tenían un alcance, lo hablo al principio, o más bien una razón, lo hablo al principio, pero un alcance muy, muy limitado, que es lo que tú dices que no debe, que le falta al tema del propósito, porque me acuerdo que muchos, oye, yo ayudo a toda la gente que trabaja conmigo, yo ayudo a la gente que está cerca de mí, pero eso es lo que yo puedo hacer. Como que esas eran las frases que eran repetitivas ahí. ¿Qué hacemos ahí? A ver, es que ahí Emanuel ayer me hizo el favor de... Emanuel es mi maestro de ballet, que es el maestro de ballet de mi hija. Y entonces, este, la Caro y yo, que la Caro está todo este podcast conmigo, tomamos clases de ballet en Mazatlán, junto con todas nuestras amigas, que hasta la fecha somos muy cercanas, porque el arte de la danza nos unió. Y entonces, Emanuel es el maestro de ballet, y entonces viene martes y jueves a darme clase de ballet aquí. Y es un ser humano que yo considero superior en comprensión profunda. Es un hombre muy inteligente, muy comprometido, muy sensible, pero que ha logrado, de todo lo que ha aprendido, hacer una filosofía de vida. Y entonces, ayer en la clase me estaba diciendo que para él hubo un momento en la vida en donde entendió que los seres humanos tenemos capacidad de absolutamente todo, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Y que él lo pudo ver suceder en una ocasión que vino Alicia Alonso, que es una bailarina cubana, que es como la bailarina, o sea, es la cosa más chingona que le ha pasado, yo creo que a la historia en su momento, ¿no? Bueno, no sabemos si va a ir a ver otro, pero tenía como 70 años, dice Emanuel, que estaban en una presentación de, iba a bailar Giselle o una obra artística del tipo, y entonces Alicia Alonso de 70 años, casi ciega, en silla de ruedas, en la pierna, la pierna es donde se esconde el bailarina antes de salir de escena, ¿no? Una de las piernas del teatro. Y entonces, dice, yo la estaba viendo, y pues la mujer estaba contraída en la silla, pues está hecha chirrín de 70 años, toda jodida, así se veía. Entonces, dice, yo pensé cómo va a bailar una pieza de ballet de esa magnitud, siendo ella la bailarina en ese estado, o sea, esto es un desastre. Y dice que, de pronto, vio cómo Alicia Alonso, de estar toda este chabolita en la silla de ruedas, de repente se para en esta absoluta posición de ballet y sale a escena y se chinga la pinche pieza entera de, no sé, tres horas. Y dice, ahí me di cuenta de que el ser humano es capaz de lo que sea, o sea, que no tiene límites. Entonces, mi punto con esto, esta anécdota, es que yo creo que el problema es que no creemos en nosotros lo suficiente, tanto como para poder arriesgarnos a soñar mejorar algo. O sea, aspirar a dejar algo mejor. El punto aquí es que si yo creo que mi privilegio da solo lo suficiente como para ayudar a la gente que está en mi casa, yo no estoy soñando lo suficientemente grande. O sea, yo no estoy creyendo que tengo capacidad humana. Yo simplemente siento que ando existiendo aquí y hasta ahí llegué y tipo yo pues arreglo el asunto del microondas, ya con eso estoy del otro lado. No, es que es más serio que eso. O sea, si yo privilegiadamente tengo tiempo, pero aparte tengo capacidad de entender que lo que tengo es tiempo, entonces yo podría dedicarlo comprometidamente a crear algo que trascienda. Entonces entiendo que la vocera sería eso, o sea, es la Caro creando algo que trascienda, que lo va a dejar. Cuando ella esté muerta, esto va a seguir ahí. Se va a poder consultar como una película de John Travolta de, no sé, de 1980, ¿no? Va a haber algo que quede como testigo de que eso existía y de que alguien se dedicó a documentarlo. ¿Por qué? Porque le hace bien a todos saberlo. O sea, no veo cómo agreda a alguien la vocera, al revés, es inspirador. ¿Por qué? Porque dices, hombre, todo el mundo es capaz de lo que quiere. Toda la gente, bueno, pero el problema está en qué quieres. ¿Quieres chiquito? ¿Quieres la vidita? Pues mira, chingón cada quien. ¿Quieres un bidón? Hombre, nomás arriesgate. ¿Qué más da? ¿Qué vas a perder? ¿Aceptación? No tenemos, de todas maneras. Valía, reconocimiento, respeto. ¿Qué? Pues siento que en esto de ser tan chiquitos, en estas viditititas, tan minúsculas en capacidad y alcance, nos estamos diluyendo. O sea, cada vez nos sentimos menos porque estamos menos comprometidos. Por eso nos sentimos menos. Cuando alguien ha tenido la oportunidad, y quien nos escuche no nos dejará mentir, pero de comprometerte y actuar en algo más grande que tú, y te has involucrado en el proyecto, ya no hay forma de parar. ¿Por qué sientes que para eso fuiste creado? O sea, servir de esa manera, de pronto te hace encontrar la verdadera esencia de estar vivo. Y Emanuel también nos decía, es que lo esencial está en lo esencial. No es ciencia oculta. Marichuy lo dice en el documental. O sea, falta lo que falta, así dice. Falta lo que falta. Compañeros, falta lo que falta. Es que a mí me queda clarísimo. Bueno, ¿qué falta? Pues falta compromiso, falta organización, falta sensibilidad, falta compasión. O sea, faltan tantas cosas que solo pueden surgir de un ser humano mejor. O sea, y todos los 130 millones de gentes que estamos aquí sí podemos ser mejores. No veo cómo por qué no aspiraríamos solo a eso. Si hay algo a lo que podemos aspirar sin fracasar, es hacer una mejor versión de cada quien. Ahí no, eso no, ¿quién chingados va a venir a reclamarte el fracaso? Si ya lo traemos montado al lomo. Bueno, pues como los patos encabronados en el agua, sacúdanse esa chingadera para que puedan seguir. Pero de otra manera, no nos venimos acompañando. Ese es mi punto. A ver, y ya la intensa y los dos idealistas se los plantearon de modo positivo, ¿no? Y de este, este, carajo, vamos a buscar todos un propósito más grande. Déjenme ahora se los pongo aunque sea desde el punto de vista egoísta y negativo. O sea, el país se lo está cargando la chingada. Es decir, si no quieren hacer esto por encontrar un propósito de vida y por servirle a un país que los necesita, por lo menos háganlo por un motivo egoísta. Nos está cargando la chingada. O sea, esos 60 millones de personas olvidadas en extrema pobreza que viven en este país están muy enojados, están muy frustrados. Los problemas de seguridad, los problemas de corrupción, todo el drama que estamos viviendo con regresar 40 años en la energía, de cómo se produce energía en este país y cómo contaminamos el país. Todo lo que estamos echando a perder en materia económica va a generar dramas que ustedes van a vivir directamente. Entonces, o se involucran por una cuestión de... ¿Altruista? Tener un propósito de vida o por lo menos involucrense en este desmadre por supervivencia. Es neta lo que les estoy diciendo. Este desmadre ya no aguanta mucho tiempo. O sea, la vida como la... la vida cómoda que nos fuimos generando las clases medias y altas de este país se puede acabar. Se puede acabar muy pronto si no empezamos a meter las manos. O sea, estamos ya en situación de riesgo muy delicado en temas muy concretos que son fácilmente palpables, ¿no? Este... Estamos en situación de riesgo en la parte ambiental. Estamos en situación... O sea, es muy probable que pronto al país empiece a haber grandes apagones en diferentes lugares que van a hacer que tú no puedas prender tu internet. Estamos a punto de tener un... una... un congelamiento de la economía que pueda hacer que tu negocio no funcione como funcionaba. Estás a punto de tener a gente que está empleada en tus empresas que va a estar muy encabronada porque hay cosas que ya no tiene, a pesar de que pague el IMSS, ya no... su mamá ya no tiene la medicina que antes obtenía, su hija ya no tiene el tratamiento que antes obtenía, etcétera. O sea, están pasando cosas que tienen muy... muy tensos a los diferentes sistemas a los que estábamos ya muy acostumbrados. Entonces, si no lo haces por un propósito de mejorar las cosas, por lo menos hazlo por un tema de supervivencia. Platicamos, Alejandro, antes de empezar el podcast que lo que sucede cuando tiembla o cuando hay un terremoto. Es que todos... todos lo sentimos, sí, puta. O sea, el... el... el cerebro reptiliano siente el pinche... la tierra moverse, ¿no? Y si además saliendo de ahí viste un pinche edificio en un video que se cayó y sentiste el miedo de que pudo haber sido el tuyo y si te tardaste media hora en conectar con tus familiares por teléfono porque las líneas están... ese miedo es muy animal, es muy básico, es muy primitivo y te hace reaccionar queriendo ayudar a todo el mundo y queriendo... o sea, pero lo que decíamos también Alejo, en el momento en que a ti ya no te pasó nada bajan unos grados tu angustia. Cuando ya contactaste a tu familia bajan otros grados tus... tus angustias. Cuando tu casa no se cayó y ni siquiera se agrietó o bajan. Entonces a las dos semanas... Ya te vale madre. Ya te vale un poco madre, ya se te olvidó, etc. Así estamos con los problemas del país. Como a ti no te ha llegado directamente el drama económico, el de la inseguridad a lo mejor, el del tema de la corrupción, el del tema de la energía, etc. Te vale un poco madre. Pero estamos muy cerca de empezar a sentirlo. Entonces, carajo, si no es por un tema de mejorar las cosas del país y de encontrar tu propósito social, por lo menos que sea por supervivencia, ¿no? Creo que me cayó un 20 ahorita que dijiste del tema de... del tamaño de los sueños. Este... de por qué es tan diferente la mentalidad de México contra los Estados Unidos. O sea, pensando en cómo puede... este... se puede consolidar una sociedad civil de manera tan rápida para tratar de un problema. Y creo que la respuesta a esa... a esa duda es que los americanos tienen sueños enormes. Enormes. O sea, esos güeyes... Son los dreamers de este país, de este mundo. O sea, esos güeyes quieren amarte, esos güeyes quieren hacer... Todas las cosas que dices, ¡ay no mames! Nosotros somos el país de la y no mames. Qué... qué... qué ingenuos güeyes. Este... Somos los güeyes como que siempre le vemos el... el frijol en el arroz a las cosas. Y yo creo que es esa mentalidad que nos está matando. Porque es el... ¿cómo es? La teoría del... del cangrejo. Que no... el cangrejo que se está saliendo, todos los otros cangrejos lo agarran para abajo. O sea, yo creo que deberíamos de tratar de... 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 nosotros que sí podemos empezar a tener esos sueños enormes. Porque... sí vemos que sí se puede. Y lo único que tenemos que hacer es... ahora sí que poner nuestra energía ahí. Pero... como tú dices, si tú le... si tú le tiras una vidita... donde... pues ahora sí que tú y todos los que están alrededor tuyo están bien. Pues es lo que vas a tener. Pero... qué raro que no aspires a más, ¿no? O sea, ¿dónde está ese? Ese... ese wonderment. Pero además hoy eso está en peligro. Totalmente. Esa vidita está en peligro. Exactamente. Es que mira, a ver... siempre ha estado en peligro. No, no es hoy. O sea, por el amor de Cristo. Hay gente que tiene años batallando. Ay, nomás que... no, no, se nos olvidó, pues, en mi punto. Hoy que la pandemia nos hizo el favor de recordarnos a todos los que estamos vivos. Que nuestra existencia es completamente irrelevante, insignificante y minúscula. Y por el tiempo que estamos aquí deberíamos de aprovechar para hacer algo. O sea, vivir mientras nos morimos, si lo quieren ver así en términos muy generales. Bueno, la pregunta es, ¿cómo quieres vivir? O sea, ¿cómo... realmente cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir resolviendo pedos del chat? Ay, mira, ¿sabes qué? Pásale. El problema es que como estorbas, alguien en el camino te va a quitar. ¿Por qué? Pues porque de camino a esta cosa mucho más grande, esas nimiedades son irrelevantes. En la vocera, en el documental de la Caro, es muy evidente cómo hay cosas comunes entre todas las comunidades indígenas, tienen los mismos problemas. Y hay cosas que son problemas particulares. Esos no se atienden en el general. El general tiene lineamientos muy específicos y dicen, esto sí es un problema. El que estemos perdiendo la tierra es un problema. El que estemos no conectados a la tecnología para poder accesar a mejores formas de hacer las cosas es un problema. El que no estamos comunicados entre nosotros es un problema. Que nos tengan olvidados es un problema. O sea, sí hay cosas que son y que son comunes. Esos problemas son reales porque son comunes, o sea, que afectan a toda la pinche gente. Y luego, pues, está el problema del vecino incómodo con la música alta. Bueno, mira, no, ese no lo podemos atender ahorita porque no le va a bajar, de todas maneras. Entonces, vamos a tratar de sensibilizar al vecino. Bueno, pero para eso primero me tengo que sensibilizar yo. O no sensibilizo al vecino nunca. Hay conflictos incluso que son casi intangibles. O sea, yo siento que esto de ser mexicanos no es nada distinto a ser norteamericano o a ser neozelandés o, no sé, argentino, sino cómo todavía incluso en la ciudadanía global tenemos cosas que nos dividen cuando todos tenemos el mismo pedo. Entonces, a ver, o nos ponemos a hablar de erosión y de ser erosivos y de cómo por ser erosivos nos olvidamos de lo que no nos conviene y solamente aprovechamos de manera conveniente lo que nos hace el favor de mejorarnos y, como decías tú, bueno, pues es un propósito muy ególatra. Bueno, igual y te resuelve el problema inmediato. La egolatría. Igual y sí. Igual y por egoísta resuelves eso para que no te afecte a ti. Sí, pero sí tienes capacidad de pensar más grande. Entonces, mira, cabrón, si quieres ser egoísta, bueno, está muy bien, pero quítate, compa, del camino porque vienes estorbando. O sea, no, no, no estés haciendo borol aquí porque nos confunde el hecho de tener que atender chingaderitas que quitan mucho pinche tiempo y no dejan que verdaderamente el bienestar se difunda de manera progresiva. Hay como el atorón y el siguiente atorón. Entonces, ¿qué chingados nos importa si el compa este de salud anda sin tapabocas en la banqueta de la condesa? Mira, si le van a reclamar a ese güey, le van a tener que reclamar a todo mundo empezando por ustedes. Pónganse el pinche tapabocas 24 horas al día y ojalá nadie les tome foto cuando lo traen. ¿Por qué? No lo estamos defendiendo. Estamos diciendo que ojalá la sensibilidad llegue al grado de decir, eso ahorita no es muy importante. Lo que sí es muy importante es que hay 60 millones de personas muriéndose de hambre con aras de aumentar ese número la semana que entra. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Persiguiendo un cabrón con un celular en la condesa. O sea, ¿y luego qué? Ya se lo puso. ¿Y entonces ahora qué? ¿Cuál fue el nivel de conciencia superior adquirido? No, pues ninguno quejarse. Bueno, pues mejor me quejo de mi conducta y yo la arreglo, ¿no? Y eso me hace un mejor ciudadano, un mejor papá, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor ciudadano del mundo, una mejor persona. En general una mejor persona. Pero siempre le estamos viendo la pinche chingadera al ajeno, al de allá, al que hace todo mal, al que, volteate a ver, hombre, ya dejen de chingar, voltense a ver cada quien a sí mismo, es más fácil. El 80% de las personas más o menos que murieron por la pandemia, que deben ser alrededor de 500 mil personas, el 80% de las personas que murieron eran personas con niveles de educación primaria y secundaria. Cuando esto empiece a hacerse público y la gente lo entienda, o sea, cuando la gente entienda que la gente no se murió de pandemia, se murió de pobre. Es decir, la gente que ustedes y yo conocemos que murió, eran personas con alguna condición muy cabrona. Este pinche bicho tiene cosas como muy inexplicables, ¿no? Y entonces de repente gente joven que parecía que no tenía ninguna condición se murió. Pero en realidad la gente que murió de nuestro sector socioeconómico es mínima. La gente que murió de esos 500 mil es gente pobre. Y murió por pobre, y murió porque murió en su casa, y murió porque no la quisieron atender, y murió porque no pudo llegar a un hospital, y murió porque llegó a 17 hospitales. Hay historias así, ¿eh? O sea, digamos, no las estoy inventando. O sea, pasaron por 17 hospitales diferentes y en todos los mandaron a la chingada, para el 18 se murió, ¿no? Y esa gente entonces no se murió de COVID, se murió de pobre. En el momento en que esto empiece a hacerse, digamos, público y se empiece a entender, va a ser una cicatriz más muy cabrona de atender en este país. Y esas son las cosas que deberíamos de estar atendiendo. Y son heridas que no deberían de existir. Que no deberían de existir y que nos deberían de ocupar. O sea, carajo, nos deberían de doler. A mí la estadística me duele bien cabrón. O sea, me duele muy cabrón que no hayamos logrado construir un sistema de salud que implicaba que una persona tenía que recorrer 17 lugares y morir antes de ser atendido en uno. O sea, que yo sentía que yo pagaba un chingo de impuestos y que había un IMSS y que esa madre servía para que un día que pasara esto, una gente, una persona con pocos recursos pudiera llegar a un lugar y que lo atendieran. Y no existe eso. Y no está. Que no te duela eso, está cabrón. Y que no te genere la idea de un propósito de vida, está cabrón. Y eso es yo creo que lo que tendríamos que empezar a voltear a ver y atender. O sea, ¿por qué vivo en un país en el que pasan esas cosas? ¿Por qué vivo un país en el que una persona tiene que hipotecar su casa para comprar en el mercado negro un tanque de oxígeno porque no hay tanques de oxígeno para que la abuela viva? Porque la abuela no la recibieron en ningún lugar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vivo en ese país? Si eso no te duele y si eso no te cuestionan, pues sí está cabrón, ¿no? O sea, ya ni cómo ayudarte, ¿no? Pero es que aparte esto nada más exhibe el problema de una manera aumentada. Porque de que yo me acuerdo esa situación que tienes en el IMSSOM donde te mandan de hospital a hospital o si tienes una enfermedad que no te pueden curar en un hospital, te mandan al otro y tienes que hacer la cola ya. O sea, eso ha existido siempre. Ahora, yo nada más me pongo a pensar, oye, si yo trabajara en el IMSS y me cae esta ola a mí, pues también te están mandando a la guerra sin fusil. O sea, sí entiendo que yo ahí estaría, o sea, si nosotros aquí en esta comodidad nos sentimos agraviados, yo no quiero ni pensar que sería una enfermera en el IMSS que encima está en riesgo todo el tiempo. Este, y que no le den los elementos para que pueda hacer su trabajo de manera segura. Sí. Entonces, este, pues sí, o sea, todos le hemos fallado a esa persona porque si quieras el enfermo y los que atienden al enfermo, pues son los que están en la mira. Yo creo que, insisto, o sea, a esto le van a poder dar todas las vueltas que quieran hablando de los síntomas. Todo esto que hemos discutido son síntomas, son síntomas muy evidentes ya de lo erosionados que estamos como personas, o sea, de lo desinteresados, de lo atípicamente insensibles, de, o sea, nos hemos vuelto seres no humanos. Y eso inquieta mucho porque la verdadera pandemia es de indiferencia. Nos vale madre, pues. O sea, no, no, no nos comprometemos al bien común, común, al más grande, al más amplio, al más extensivo. Como todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver, no, no, todo tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo arreglarme, tiene que ver conmigo detectar mi nivel de erosión para poder corregirlo. Tiene que ver conmigo encontrar sensibilidad, tiene que ver conmigo el compromiso. Pero lo tomamos al revés, entonces más bien tiene que ver conmigo todo lo que se hace aparentemente en contra mía y que, porque yo soy el target súper importante de quién sabe qué chingadera que se me ocurrió en la mañana. Al final creo que, o sea, ojalá quien nos escuche busque y vea la vocera, le va a despertar una sensación de asombro, de no saber nada del pinche tema, nada. O sea, pinche ignorancia cabrona en cuanto al país, a la realidad, a la circunstancia social, al desapego, a todo lo que podríamos reparar. O sea, no, es todo mal. Y encima de eso, todavía tenemos los huevos de estarnos quejando de pura pinche chingadera. O sea, lo de encima, y lo de encima, y lo de encima, y lo de encima, y lo de encima. Hay profundidad que se puede atender. Entonces, si de lo que queremos hablar es del cambio y la transformación, van a tener que empezar por evaluar su propio nivel erosivo. O sea, qué tan al despoblado me encuentro ya de sensibilidad y tan abandonado en un desierto de erosión, en donde ya no me crece nada. O sea, por más que te riegan y te ponen y te plantan y te aran y te queman y te vuelven a arar y te vuelven a plantar, ya no te crece una chingada. Cabrón, no quieres ir a averiguar qué te pasó. O sea, no quieres regresarte grados de empatía para poder abrir los ojos a una realidad que sí vamos a tener que enfrentar aunque no queramos. Y que por más que reneguemos de ella, somos nosotros los que la podemos cambiar para que se vea mejor. Pero bueno, si no hay compromiso ni personal, ni conmigo, ni con mis cosas, ni con mi mejora, ni con mi conciencia, ni con mi nivel de cómo establecer lo importante, pues entonces estamos perdidos porque vamos a durar semanas hablando de si la churumbela de la argolla de matrimonio de la fulanita quedó divinísima y es la cosa más increíble que he visto en toda mi vida. No importa, te vas a morir y no te la vas a llevar a la chingada, pinche churumbela, es la misma esa que otra que otra que otra, pero no ocupa esa madre tiempo. El otro día estaba oyendo ya para cerrar esta para que vean en qué nos ocupamos los privilegiados. Oía una conversación, no que yo estaba teniendo, sino estaba de metiche yo. Y entonces dijo, el ejemplo era que la amiga le había marcado para preguntarle que en qué muro se vería mejor que se tomara las fotos de la boda antes de ver al novio. ¿Cómo? ¿De qué habla? ¿Qué muro? ¿Qué pregunta es esa? No te tomes fotos o tómate fotos, pero eso no es un tema que pudiera ocuparle dos horas de tiempo a alguien. O sea, ¿qué más dan? ¿Qué muro? ¿Qué chingado significa eso? Se nos está cayendo la vida encima y andamos ocupados en esas cosas que verdaderamente no tienen trascendencia. O sea, igual y esa foto que te tomas con el cabrón en el muro que crees que te va a durar para toda la vida, te acaben un pinche divorcio, cabrón. Entonces, esa foto la vas a mandar a la chingada. No importa, importa amar. Eso es lo que importa, amar profundamente. De ahí todo lo que se derive es generoso. De figurar, aparentar, querer caber, ser mejor, que no sé qué, que la chingada. En comparación a otros es pura mierda. Nos vamos a hundir en ella. Y si alguien no lo dice en voz alta y el documental de la caro lo grita a 500 decibeles, pues entonces, miren, saben que estamos perdidos porque si eso no te mueve, ya no te mueve nada. Entonces, escúchense, atiéndanse, revísense, mídanse en niveles de erosión, vean qué tan erosivos somos con cómo somos, contra qué somos, qué nos molesta todavía, que es completamente inútil. Y cómo incluso ningunear la problemática del otro porque aparentemente es irreparable, o sea, tipo la pobreza. Que la gente dice, ¿cómo vamos a sacar a 60 millones de pobres de la pobreza? Uno por uno, cabrón. O cómo creías que esto iba a pasar. Vamos a sacar a uno por uno. ¿Por qué? Porque somos más los privilegiados que podemos hacer algo porque tenemos tiempo de estar oyendo este pinche podcast y tenemos más alcance que la gente que verdaderamente no tiene, como dice Max, ni para sacar la pinche comida del día, hombre. Entonces, los vamos a sacar uno por uno. Bueno, pero para eso necesitamos un montón de gente comprometida. Entonces, o nos comprometemos todos o nos lleva la chingada. Entonces, yo creo que es más fácil comprometerse. Cuesta el mismo trabajo. Mismísimo trabajo. Hasta menos. Encuentren un propósito. De verdad, ahí está. Está muy cerca. Pónganse a ser. Grande. Vean la vocera, por favor. O sea, le estoy haciendo publicidad a Carolina, ¿eh? Vean la vocera, por favor, porque verdaderamente no es que tengan que aprender nada más acerca de los pueblos indígenas, sino hay una sensibilidad que se despierta en nosotros ahí, que no la van a poder lograr de ninguna otra manera porque lo van a sentir rozándoles la oreja. O sea, se te va hasta el aire, ¿no? Cuando hasta el tema de racismo surge ahí, ¿no? Y creemos que en México no somos racistas. ¡Ah, qué cagados estamos! Bueno, les mandamos besos. ¡Besos a todos! ¡Besos! ¡Chao!